¡Damas y caballeros! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer gameplay de Halo Reach de la Master Chief Collection que ya llegó a PC En este momento vamos a empezar a jugar la campaña de Reach ¡Bienvenidos mi gente! ¿Cómo están? Si les soy sincero, nunca me he pasado ningún Halo A pesar de que un amigo lo tenía en el 360 y demás cositas Nunca me he pasado un Halo, así que espero que nos vaya bien Si lo he jugado, si he jugado mucho el multijugador y esto Pero no he disfrutado como tal el juego En sumo campaña Así que esperemos que les guste gente No olviden dejar sus likesitos si les gusta y si no, un dislike no hay lío, no hay inconvenientes Empezamos con esta campaña Asco de Spartan Creo que Reach es el planeta, ¿no? Yo estoy mal En este momento nos encontramos en streaming Si me ven saludando gente, no estoy loco Estamos en streaming Hola Dino Diego, ¿cómo estás papá? Bienvenido 24 de Julio El 2552 7 y 8 de la mañana El Master Chief, sí Master Chief Collection Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad Quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un desfilfarro No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número 6 Cat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra Así buenas noches, ¿cómo estás? ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local La ONI Hace 5 meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera Dejamos esto Teniente Comandante, señor Soy Carter Líder del equipo Noble Ese es Cat, Noble 2 Emilio y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo, Noble 6 Está en latino Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta No puedo contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Ah, pero me gusté solo ¿Qué hay de malo en ir solo en un juego? Ah Lo vas empezando, ¿no? Sí, acabamos de empezar Actualmente estamos grabando el gameplay para YouTube La gente que se pregunte con quién estoy hablando Estoy hablando con la gente de Twitch Con la gente de YouTube Hacemos transmisiones en vivo todos los días Gente, links en la parte de la descripción Empezamos Y se campaña Plan de invierno Distribución en la frontera Tiempo par 15 12 y 15 Puntuación par 15 mil Está nice Exacto, exacto, Dino Diego Atención, equipo Noble Estamos ante una estación de repetidores caídas 50 kilómetros de Weisgrad Vamos a conocer a quién lo hizo Y luego Cat volverá a ponerla en marcha Lléveme hasta sus entrañas, comandante Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Ridge Y al resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge Jorge Comandante, hemos perdido contacto con el CG ¿Canales de emergencia? Buscando Nada No sé qué nos bloquea Ya oyeron Zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Que solo me siento Me encanta que esté en Latino, marica Ya no son las flipantes aventuras del Master Chief Sin desmeditar el doblaje castellano, ¿no? Puede que intenten derribarte Así que mantén la distancia Jorge el Curioso Concentrémonos Vigilen sus sectores Ahí está la estación de comunicaciones Detecto un faro de emergencia Isgrad Estación de comunicaciones Ok Hola ¿Te gustan los ajustes? Sí Me encantan Me encantan Podrían ser los soldados desaparecidos Vayamos a ver Sí, señor Noble 1 Yo soy Noble 6 O bueno Noble Hola, Jorge John, mantén la vista fija en el cielo Señor Llegamos a Rich Vamos, 6 Bien Equipo Noble Dispersense Oh, por Dios Qué hermoso Y yo sé que es muy seguro Que los mods de PC Van a volver este juego todavía mejor ¿Ya lo has jugado antes? No Nunca he jugado Halo Reach Estructura .34 Desde aquí parece despejada Le comentaba a la gente antes Que A pesar de que un amigo lo tenía en Xbox 360 Nunca lo jugué Nunca he rescatado un Halo Quiero que el Masterchef Parece estar justo al sur, comandante Estamos cerca El Masterchef me prepara algo Estén atentos Atentos, gente Atentos Ok Ven por acá Para mí uno de los mejores Es muy imprescindible Ok Ven a por acá Hola, Kat Yo que voy a saber No hay residuos de explosivos Noble 3 Hay residuos explosivos en la zona Negativo, señor Plasma, quizá No puede ser En Reach, no Hay sangre en el suelo Mucha Muy bien, Noble Parece que aquí no hay nada Continuemos Bueno, vámonos Investigar estructuras locales Rodea por el oeste Y examinala Equipo Noble Tiene permiso para atacar Pero sean selectivos No queremos llamar demasiado la atención Ok Oh, mira, pájaros Señoras avestruces ¿Cómo están? Vámonos Yo sé que en la comunidad de PC Como a este juego Se le pueden meter mods Y ya la misma Microsoft Ha dicho Métanle los mods Que quieran Este juego Lo van a volver hermoso Y espero poder traerles Esos mods acá también Al canal Cuando esto se mejore Noble 6 Entra a la casa No hagas oído Ya entré Uh Ya entré GP Digo, ya entré Noble 1 Ahí hay alguien asomado Terminó Terminó, terminó Simos Ok Atacaron a los vecinos Anoche Oyo gritos Disparos Y cesaron al amanecer Dice que algo mató a su hijo En el campo Sí, Jorge sabe mucho Comandante Insisto en que detecto patrones térmicos En la estructura justo al este de su posición Recibido Llévenlos dentro Ok Espero que hagan un mod Que explote la capacidad gráfica de una PC Uff Exactamente Exactamente Bueno, vámonos Ey, somos un equipo Quédense de cerca Equipo Noble Deprisa Ya llegué ¿Qué estás haciendo? Ok Ok, nos cansamos Vamos a dar el pick-up Ay, Dios Comandante ¿Qué ven por ahí? Cambio Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos No Parece que fueron interrogados Es una carnicería Ok Acá hay más gente Señor He encontrado algo ¿Qué demonios fue eso? John ¿Ves algo? Negativo Sin rastro térmico Ok ¿Cómo la haces para ver? Ok, por acá Control terminado Muchachos Vengan Estoy solo Ok No hay nada malo Jefe Movimiento fuera de su estructura Noble 2 Avanza hacia el oeste Van a blanquearlos Oh, por Dios Están a 40 metros Corran, corran Ah, blancos Ay Ay ¿Por dónde? Ay, güey Perdón, perdón Muy tonto yo Tonto yo Tonto yo Ayúdenlos ¿Por dónde es? Ah Hola Ah, no Si es por acá Ok Quietos, quietos Que le gusta estar solo Y se preocupa por sus compañeros Exactamente Exactamente Estoy muy acostumbrado A jugar solo No en equipo Ahí hay otro Lo único que espero Es que digan Wow Ah Pude haber hecho eso Los freíste Pude haber hecho eso antes Vamos ¿Qué para lanzar granada? A su madre ¡Pum! Muere ¿Un banshee? ¿Qué es un banshee? Ah Ok Muere amigo Como el puck Exactamente Se acostumbra A ver solo como en el puck Uy Equipo, equipo Sí, todo despejado Denle al banshee Eh No Ayúdenme ¡Mataron! Muy bien Nos cayeron Nos cayeron Nos cayeron Uy Gracias ¿De dónde? ¿Has pensado en jugar Luigi's Mansion 3? Lo que pasa es que yo no tengo Nintendo Switch Ay, por madre No tengo ni el dinero Ni el juego Ni la consola ¡Bum! Me encantaría la verdad Pero no No tengo como Muchachos Cúranse Ya Lo maté A darle átomos ¡Hola! Tranquilo Ya está Contactos neutralizados Vamos a prepárame unas Dios ¡Uy! Anímate Grandote Este valle acaba de convertirse en una zona de fuego libre Emil ¿Qué estás haciendo Emil? Hay que avisar a Holland Ve a la estación de repetidores Jefe Detecto más actividad al este Recibido John Vamos para allá Vamos Voy adelante Voy adelante Voy adelante Sí, señor Claro Manden primero al nuevo Que vaya primero al nuevo, ¿cierto? Ahí su madre Me fui muy Muy solo Me fui muy solo Muy fui muy solo Dale, dale Oh, me pegó Cúrate, cúrate ¿Cómo me agacho? ¡Ah! Me asustaste, avestrus A ver Vamos pues Ah, mira Un carro Me gusta el Halo Nice Exacto A ver Vámonos Súbete Jorge Ok Los rebeldes no dejan quemaduras por plasma Ah Uy Para Es por allá Perdón, perdón ¡Mátalos! Mátalos, mátalos Acá hay más, no Fantástico Vamos bien Vamos bien Vamos bien Acá Otro carro Mátalos, mátalos Ah Lo estrellé Mátalos Bien Cae por acá Mátalos Mátalos Bien 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 ¿Cómo se está viendo gente? ¿Cómo les está pareciendo el juego? ¿Sí va bien? A mí me está gustando muchísimo Perdón, perdón, perdón No era para ti, Jorge ¿Qué hay por acá? No hay nada Vamos a ver qué hay arriba Buenas Les traigo paz En forma de balas Ok Necesito un escudo ¿Cómo es que te llamas Carter? ¿Qué hay acá? Ay, perdón Acá hay algo Nos están matando Y nos dejan morir Aunque lo saben Y nos dejan morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo miro la otra? Página 1 de 5 Perdí el contacto ¿Cómo le puedo hacer? Acá Acta de sesión plenaria Ey, dejaste caer esto Hallow Ridge Find data path On winter contingency Acta de sesión plenaria Comité de mentes de la seguridad Sigamos ahora con los nuevos asuntos Consideración de la solicitud de la minoría Para abarcar otra cuestión ¿Cómo han podido nuestros creadores Y por tanto nosotros Sus creaciones artificiales Evolucionar hasta que Hasta este estado actual Sin encontrar a una civilización hostil Capaz de aniquilarnos? La opinión mayoritaria Por allá están matando La opinión mayoritaria Han mantenido mucho tiempo Que ha sido solo La incalculable inmensidad del espacio Lo que ha protegido a nuestros creadores Ese espacio está repleto De infinitas maravillas Pero es el abismo El que separa dichas maravillas Entre sí Lo que ha mantenido Nuestros creadores con vida Nosotros las mentes De este comité Discrepamos ¿Te ha pasado Que estás haciendo Un gameplay para YouTube Y te das cuenta Que no estás grabando? Creo que sí me pasó una vez Si hay lobos Entre las estrellas No podemos confiar Solo En la distancia Para proteger Nuestro rebaño La existencia De nuestra especie Depende totalmente De los creadores Si ellos perecen Nosotros también Y tal Y tal como este comité Lleva diciendo O tanto tiempo Que en nuestra asamblea Salvará a nuestros creadores De sí mismos Por tanto Proponemos una firma Inmediata estudio De los posibles escenarios Del primer contacto Siempre que toda relación Entre esta asamblea Y los datos De estos modelos Permanezcan ofuscados La mayoría estará de acuerdo Ok Perfecto Hola Carter Vámonos Voy a ir allá Porque yo quiero Ok Subanse muchachos Jorge What? Jorge que estás haciendo? Jorge sube Ah me están disparando Ah Me amenazas ¿Dónde estás? Jefe Detecto más actividad Al este Habría que comprobarlo Recibido tres Vamos en camino ¿Cómo le puedo dar cachazo? ¿Con qué botón? Ok ¿Con cuál botón doy Un cachazo? Ah me agacho Con este Ok Ah Con Q Con Q Perfecto Bien Vamos muchachos Súbanse Ahora sí Es en serio Ah Espera Es por allá Perdón Perdón Carter Ok Te vamos Lo sé Lo sé Jorge Gracias Matalos Todos Muere Ahí están Ahí están Dale 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 Spoon Bájanse Disparen soldados Boom Bien ¿Qué hay acá? Jefe Tenemos una señal de emergencia Mayday 3 Chally 6 ¿Me recibe alguien? Hemos sido atacados por fuerzas del Govenant El Govenant está en reach Repito El Govenant está en reach Los soldados Vámonos 6 Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia No quiero faltarle al respeto Pero no hay cosas más importantes que buscar que a descarriados Uff Nosotros no abandonamos a nadie Si ves a esos soldados avísame Ok Sí, sí, te pasas Miren el Lobo Están atacando a posibles fuerzas aliadas al sur de su posición Cambio Nos atacan Repito Mayday Mayday 3, Charlie 6 El Govenant nos está atacando Me han herido No puedo mantener la posición Ya les caigo ¿Dónde pueden estar? No Vámonos Disparad Disparales, Jorge Jorge dispara Gracias ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Buenas ¿Hay nada acá? Ok, no Si, toca ir porque ya Oh por Dios Oh por Dios Están acá Están acá Están acá Están acá Muchachos Suban Ahorita venimos y exploramos ¡Vete prisa Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Sube Jorge! Gracias Like porque Jorge se subió No Noble 3 Localizamos al pelotón de soldados Evacuación inmediata en mi posición ¡Esperen! Recibido, comandante Llamaré al Falcon Charlie 2 Hay que defender ese punto de evacuación Hola muchachos Hola muchachos ¡Ah! Hola muchachos ¿Cómo están? ¡Uf! La mejor arma del mundo mundial Cuidado Se acerca una nave de descenso enemiga Hay que tener en cuenta Que Jorge tiene un arma muy pesada Eso es cierto Eso es cierto ¡Pum! Oye, pero ¿Cómo sigues, mío? ¡Ayuda! Estoy en posición Solo estoy ¡Oyeme! No, esperen Necesito cambiar esta arma ¿Dónde está? ¡Vamos a darles! ¡Pum! ¡Dales! ¡Granada! ¡Pum! ¡Oye! ¡Ya el duro de mojo! Oye Carter curado Me parece O sea Nosotros podemos Sprintar ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No era mi intención! ¡No era mi intención! ¡Eres muy imprudente! Me dicen ¡Otra vez! Pero es que Se meten ahí Que estoy apuntando Hermano Mira otra vez Te pones enfrente También ¿Cómo no quieres Que te mate? ¡What the fuck! ¿Qué fue eso, señores? ¡Ah, sí, perro! ¡Dale! ¡Pum! ¡No pudimos salvarlos! ¡Uy! Se murió el carrito Zona de aterrizaje Despejada Adelante con la evacuación Afirmativo Transporte en camino Pero ya no había Quien evacuar Suban al pájaro De inmediato Piloto, no te alejes Atento a las naves enemigas ¡Vámonos, vámonos! ¿Por qué no me decían Que el croma Se estaba viendo mal? ¿Por qué no me dicen Que el croma Se ve mal? Por Dios Pero bueno, mi gente Muchas gracias Por estar en este Primer gameplay De Halo Reach Vamos a continuar Con las misiones Y el modo campaña Así que no olviden Pasarse por el canal De YouTube A los que se encuentran En este momento En Twitch Y dejar su buen like Suscribirse Activa la campanita Comentar y todo lo que decimos Los youtubers No olviden pasarse por allá Los quiero, los quiero, los quiero Nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao Chao